La joven directora Jimena del Sante lleva al teatro la controvertida obra del escritor argentino Eduardo Pavlovsky, La Mueca. Esta novela plantea la idea de desenmascarar a la sociedad, obligándola a revelar su interior de la manera más cruda y salvaje. Mi idea es un poco que sea así, que sea fuerte, y Pavlovsky plantea lo mismo. Pavlovsky dice que él no va a ser condescendiente con el espectador, y nosotros hemos planteado que nosotros tampoco lo vamos a hacer. Él escribe normalmente textos fuertes, crea un poco en golpear al espectador, en violentarlo para hacerle ver cosas. ¡Bésame los pies! ¿Qué? ¿Que me beses los pies? ¿Cómo? No entiendo. Le pide que le bese los pies. Es muy claro, ¿no? ¡Los dos! ¿Pero por qué, por Dios? Porque nos humillan los tres, y no necesitamos nada. ¡Es una ceremonia religiosa hindú, señora! El sueco, el flaco, el turco y Aníbal son una pandilla que actúa como justicieros de la verdad, irrumpiendo en casa de una pareja adinerada, para luego de pintarse máscaras, secuestrar y torturar a los novios, les obligan a sincerarse, más que con todos, con ellos mismos. El actor nacional, Claudio Calmet, quien interpreta al flaco en la obra, nos cuenta un poco más de su personaje. Este personaje es justamente algo así como el, no quiero decir la cabeza, pero es como que quien pone los paños fríos siempre. Es el más metódico, quien como que lo tiene todo más claro, pero a la vez también es un poco el más sanguinal. Ahora, para esto el flaco, a diferencia de ellos, pertenece a un nivel socioeconómico alto. Entonces, de alguna manera, él se está vengando de su propia posición en este caso. Y bueno, de hecho, siempre aparentemente subyugado a las órdenes del sueco, pero por ahí hay siempre una constante lucha de roles, a ver quién toma el mando, a quién se le escucha más. La mueca en sí se proyecta como una crítica a la impostura de la alta burguesía, a sus muecas aprendidas a través de una ideología que es fábrica de gestos bizarros, ideología impregnada de cadencia, ideología de la decrepitud. Vengan, estamos de jueves a lunes hasta el 10 de septiembre, o sea, solo queda una semana más. Así que vengan y no se la pierdan, porque se van a divertir, se van a reír mucho. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wami Metro y en la boletería de la Alianza Francesa de Miraflores. ¡Gracias!